Sentir la voz que va en aumento Proyectar a cómeme Cosme atravesar el silencio Hasta llegar a fin Ah, eternamente Viajar hacia el azul Donde unirás en la verdad Que inquieta esperar aún Llegar del otro lado De ese sentido que me encende y me salva Que ser de la oscuridad Que crecer que me abismo ahí va La vida a través de l'ombre Despació y del tiempo Ah, ah, ah Y vuelvo Siempre vuelvo Ah, 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 ah Seguir Tomar tu mano Es el impulso que me encende y me salva Eh, eh, eh Y me salvas Y me salvas Ah, 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 ah Y vuelvo Siempre vuelvo Y vuelvo Siempre vuelvo Siempre vuelvo Siempre vuelvo Siempre vuelvo